Muy buenas a todos, aquí seguimos con más batallitas Acto 3 Sitio de Alejandría Os explico un poco porque esto va a ser un empezar frenético y a tope Básicamente tenemos dos ejércitos, uno a cada lado y nosotros estamos en medio de una ciudad Los ejércitos entre sí no se pueden atacar, con lo cual solo se pueden atacar pasando por encima mía Es decir, que no... difícil gente, muy 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 difícil Sitio de Alejandría Le damos a iniciar Escúchame, imposible esto, imposible Voy a hacer una estrategia nueva Bien amigos, 17.500 intentos después, vamos a ver si conseguimos pasarnos esta fase Madre mía, no es complicada tú Una cosa increíble Bueno, a ver 10 defensores por aquí Vamos a venirnos por aquí Es que llevo una de intentos gente que no la podéis imaginar Vale Ahí está Defensores y... aquí me cabe uno más o no No, no Vale, os explico Nosotros tenemos el centro Tenemos azules por un lado y amarillos por otro Los dos nos van a intentar atacar tanto por esta puerta como por esta puerta Entre ellos no se pueden atacar Así que recibimos ataques constantemente por los dos lados ¿Qué ocurre? Que ellos ya vienen con unidades de lanceros O sea Una auténtica locura, gente Vale, esto, la defensa Les han pillado un poquito ahí la defensa Pero bueno Y nos atacan constantemente los dos juntos Claro ¿Por qué no se van a atacar de un en uno? Despacito No, 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 no Los dos juntos Venga, vamos a ayudar en esta defensa Ya están atacando la otra puerta también Así que vamos a ver, eh A ver, doscientos Más unidades Venga Lanza bien las lanzas, eh Que necesitamos no fallar casi ninguna Venga, esa es Esa es Vale, ya entran Venga, buenísima ¿Y cómo van los azules? Los azules se han pillado todos en la puerta Eso han hecho una buena defensa mejor A ver Ahí Venga, buena defensa De hecho, vamos a sacar más Vale, y ahora lanceros Uy, va Que me mato, tú Vale, los alejamos de la bandera Vale ¿Para qué sigue vivo? Buena Buena ahí Vale, bien Eh Doscientos Venga Conmigo, conmigo Los que estéis conmigo Uf, es que mira Es que ya vienen, tú Es que ya vienen Venga Vale, que vayan cayendo Y en el azul pasa lo mismo ¿Sabes? Voy a echarme un poquito para atrás Ahí, ahí Contra más le frene Mejor la defensa Toma Eh Toma, pues mira, no, hombre ¿Dónde está la bandera? Allí Pues les alejo No, 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 no Mira cómo van a por la bandera, eh Venga, vamos Vamos, vamos Que no pillen la bandera Importante No pilles la bandera Eh, 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 eh Buena, buena, buena Y buena Y buena defensa Los azules siguen pillando en la entrada Vale, los azules siguen pillando en la entrada Venga, pues hay que Es que claro ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Nos arriesgamos? ¿O...? Es que es muy complicado Atacar aquí, eh Y defender Del todo, del todo No voy a poder Mira, esos ya van entrando Uf Está complicado esto, eh Está complicado, gente ¿Puedo sacar? Vale, ahora sí Vale Atacar Venga Calma, calma Ahí, 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 ahí Vente conmigo Vente conmigo Porque ellos van a salir por el fondo A ver Espero que los azules estén aguantando Porque es que no me queda otra gente O aguantan los azules O no hay manera Necesitamos quitar las banderas Venga, 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 venga Aguantar azules, eh Aguantar, aguantar a los azules como sea Por favor Venga, vienen dos más Perfecto Otro más Buenísima Vale, pues este grupo de élite Es el que tiene que hacer que... Que capturemos todas las banderas Venga, vamos, 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 vamos Eeeeh... Estandarte No Dos cincuenta Uf, es que es mucho dinero Venga, les quitamos una Vale Vamos a la defensa Vale, estos siguen cayendo aquí Bien Pasamos delante suya Mira cómo cae, mira cómo cae Cómo baje Vale, parece que va bien Parece que aguantan Venga No, no, no Vamos a defender Que son muchos los que vienen ahí, eh Vale Conmigo Viene aquí Vale, vamos a repeler este ataque Es que son muchísimos, tú 500, 500, 500 Vamos a sacar al de la bandera Le vamos a meter... Oro por minuto Velocidad de captura Aquí creo que va a merecer más la pena Velocidad de captura Venga Venga Conmigo 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 Venga Rápido 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 Vale, esos son poquitos A los amarillos Espero que los contengan bien Escucha Es la primera vez que voy tan sumamente bien Claro Llevo 17.000 millones de partidas Madre mía Aguantarles como sea, eh Aguantarles como sea, por favor Venga Vamos 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 Aguantarles ahí Aguantarles Esa es buena Mira cómo cae Mira cómo cae Mira cómo cae Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Venga, perfecto A la siguiente Vale Nos han quitado H Vale, H es la de arriba Nada, está bien, está bien H es la suya Ok, ok, ok Vale, han caído todos Perfecto Trincamos aquí Ahora ellos Entiendo que van a intentar Recuperar sus banderas Mira qué rápido lo pillamos Qué guay Venga Quedaos ahí Venga Venga, conmigo Vale Aguantarles los amarillos Por favor Aguantarles los amarillos Como sea Tenéis que aguantar Los amarillos Como sea Venga, rápido 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buenísima Está buenísima El destrozo Que le estamos haciendo A los azules Ahora, eso sí Tienen que aguantar Los amarillos Como a los amarillos No aguanten Y se nos cuelen Más vale que terminemos De derrotar a los azules Porque si no va a ser imposible Os lo juro Con una sola bandera Y les quede Va a ser imposible Creo que es la primera vez Que voy también, gente Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No sé si estarán atacando Parece que se han rendido Puede ser que los azules Se hayan rendido Tiene toda la pinta, ¿no? Venga Toca la corneta Corre Avanza Recuperemos la última Antes de que respawnen Se han rendido Los azules No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Escucha Lo he intentado Esto Yo no sé la de veces Hasta que se me ha ocurrido Una estrategia En plan Ataque relámpago Con muy buena defensa Y los amarillos Están atacando arriba Porque se están moviendo Las tropas En el arriba Pero hemos quitado Uno entero Perfecto Si consigo Entrar en mi castillo Mira los amarillos Como están por allí Madre mía Vale, pero todo esto Es nuestro Entonces si yo ahora Quito defensas de aquí A ver, a ver, a ver Vale Entonces yo ahora tengo Si es que tengo 1200 Tú, si es que voy a tope Vale, ahora cuando me venga aquí Tengo un A ver Vale Un poquito más de defensa Y nosotros que somos la élite Bueno, bueno, bueno Escucha, escucha, escucha Creo que he hecho la estrategia perfecta He hecho la estrategia perfecta O sea No os podéis ni imaginar Lo que he sufrido En esta pantalla Y lo estoy haciendo Perfecto Increíble No me lo puedo creer Increíble No me lo puedo creer La estrategia perfecta Espectacular 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 Vale Le quitamos la amarilla Vale, ahora vamos a ir por la retaguardia Vamos a ir por la retaguardia Ahí hay dos banderas Y la del fondo Y la del fondo tres A ver ¿Se han rendido todos? ¿En serio? No me lo puedo creer Con lo que he sufrido En este mapa ¿En serio? ¿Les he destrozado literalmente? Que no son capaces Ni de sacar tropas Con la pedazo de defensa Que he puesto No me lo puedo creer ¿Sí señor? ¿Ole? ¿Ole? Bueno gente Pues he intentado Hacer de todo Defender en esta zona Defender aquí Aguantar los ataques Y Nada Era imposible Al final siempre Consiguen una bandera Y en el momento en que Un amarillo o un azul Consigue una de tus banderas Del medio Respondían ahí Con lo cual ya era Imposible Ahora bien Me dije Si pongo todos defensores Y aunque sea con uno O con dos Me voy a capturar banderas Y Si aguantan un par de defensas Pero si Las defensas que tienes que aguantar Son las dos primeras Como no aguantéis las dos primeras Y les quitéis banderas Como hemos hecho aquí Escúchame Imposible No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vámonos Con lo que he sufrido El hecho En apenas 10 minutos Ole Ya estaría ¿no? Victoria aplastante Por favor Por esto Se merece Suscribirse De eso de toda la vida Y ahora que Si ya todo el mapa es mío ¿Qué queréis ya? Tiene que acabarse el tiempo Seguro Voy a estar ahí Hasta los 45 minutos Bueno gente Vamos a aparecer Pasa y pasa y pasa El tiempo Y Esto no pasa nada ¿Vale? No hay enemigos ya Tenemos todo conquistado Hay que esperar los 45 minutos Para que acabe la partida Así que yo me despido por aquí Pero vamos Victoria aplastante Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao chao